Luego de que se anunciara el ordenamiento en la periferia del Hospital Roosevelt, hoy fueron instalados dos portones en el acceso al centro, los cuales contribuirán a regular el ingreso y egreso en el área. El jefe del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto, recordó que las renovadas medidas buscan hacer del perímetro un sector mejor estructurado y más limpio. Según Soto, la salida de los comerciantes instalados anteriormente en ese lugar se logró gracias al diálogo entre las partes, respaldado por el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Lo que les había informado, no se está cerrando el ingreso peatonal, lo que se está cerrando el ingreso al desorden que había dentro del Ministerio de Salud Pública, porque si ustedes se recuerdan, el Hospital Roosevelt tiene sus reglas y lo dejamos cerrado desde el 16 de agosto. Lo que nosotros pretendemos es realmente limpiar toda esa parte, como les había dicho. Entonces vamos a cerrar el Ministerio desde las garitas. El día de ayer terminamos ya el primer portón y probablemente hoy terminamos el segundo portón para dejar cerrado eso y limpiar esa parte del Ministerio. Se espera que este proyecto, que pondrá orden en el Centro Asistencial, culmine el 15 de este mes.